Lote número 79, son 6 vacas, 6 vacas horras, 6 vacas horras que pesaron 2.120 kilos, promediaron a 3.53, llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron estas vacas, la base por ellas es de 3.800, 3.800 es la base y fueron pesadas a las 9 y 32 de la mañana, es el lote número 79. 6 vacas horras recuerden, 2.120 es el total y 3.53 es el promedio de estas vacas, lote 79.